Gloria a Jesús, aleluya Hasta cansado Hermanos amados, Dios nos ama Dios te ama, pero si no te arrepentís Ya vas a ver Yo estoy contento, Dios me dio mi carrito Él te puede dar un montón de carros, como trabajas duro No puedes comprarlo A segundo nivel, eché este año en la pandemia Dios me dio otra mi casita Pues que bueno, pero si estás mal, mijo Ya te va a tocar No es verdad, o alguien se esconde de Dios Ya un leopardo Para que coma y te destruya Y es increíble Por eso, yo pesqué con Estados Unidos Mija, no sé en dónde estás Mijo, papito, no sé cómo dice tu mamá Tzimos, tzichó ¿Sabes qué es la mamá? ¿Sabes qué es la mamá? Pero no No abuses de esa confianza En medio de tu abundancia No se te vaya a olvidar Quien es tu Dios No importa el lugar donde estés Estés hermano, hasta donde no llega el internet Bueno, a veces no llega aquí a la vuelta No importa en dónde estés Siempre recuerda que hay un Dios que te está viendo Siempre recuerda Siempre recuerda Porque tarde o temprano Dios te hace el llamado Uno dice, no, yo nunca Yo nunca lo voy a decir ¿Sabe qué me pasó a mí? Cuando yo era soltero Y decían que dice que hay que Cuando se le pide la mano A los papás De la novia de uno Uno la va a ir a pedir Y uno se tiene que arrodillar Ante ellos Y que le tenés que decir Papá Al papá de ellos Mamá Le tenés que decir Tío A los tíos de ellos Y dice que de rodillas vas Dije yo Eso jamás lo voy a hacer Yo ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir Yo papá? No hombre No, ya qué Si me quiere ir así Aleluya Porque eso De arrodillarme Eso ya es un extremo Yo Y cuando Fierma Encantó un pacho Hermano Te cantan Yo es testigo Bueno La que va a bendición Jesús hermano En delante Dos Con respeto Que abajo bendición Que nate No es No es Que No es No es Tío Que No es No es No es Tiempo Que No es Tío Tío Chas Para ellos Entonces A veces Hay cosas Que dicen Yo nunca Lo hago Espérate Entonces Nunca confieso Nunca digo Lo que he hecho Lo vas a decir Porque hay un Dios Que lo sabe todo Hay un Dios Que lo conoce todo Hay un Dios Que oye todo Y mira todo Y a su tiempo Hermano Te va a llamar Pero no hagas eso Donde quiera que estés Acuérdate De Jehová Tu Dios Un Dios Que vive Para siempre Y que ha tenido Misericordia De ti Y que te tiene Con vida Ahora No te olvides De nuestro Dios No sé En qué estado Estás No te olvides De Dios Gracias a Dios Eso sí Pórtate bien Delante de Dios Es que Dios Que papá Hombre La que cojo Que papá Que Dios Y un padre Castiga a sus hijos ¿Por qué los castiga? Sí Porque los ama Los quiere Pero el hijo No lo va a entender A mí me dijo Mi hijo Dices que me amas ¿Y por qué me das Un cincho? Pues por eso Te estoy amando Eso es ser papá malo Eso es ser papá bueno Muchachito No porque los buenos No pegan Y para todos Salieron listos Un papá bueno No da cincho ¿Cómo no? Si dice la vida Saber si Dios Lo dijo Entonces Es que hay unos muchachos Así hermano La mamá Buena Le da permiso A su hijo A donde quiera que vaya Porque es una mamá buena Pero tú no me das permiso Eso es una mamá mala Es que ellos lo interpretan Al revés Le dice Mi hijo No te vayas Con algunos amigos Que no andan bien Dice Papá Pero usted tuvo amigos Antes Y se fue Y nadie le dijo nada Pues porque yo sufrí Y por eso Te estoy diciendo Que no lo hagas Bueno yo tampoco Voy a sufrir Y se te ponen En tu contra Mi hija No hagas esto Uno diciéndole Si uno es el ejemplo No quieren entender Pero un padre Siempre va a corregir Pero lo hace Para el bien Ahora Dios Hijo Yo te conocí Leamos el último versículo Por favor Salmo 73 Así de que los que Ojalá Masaj Getat Si ve Por favor Ayala Biltó Bajjab Ish Ojalá Si Adiós Pri Wanma Si Adiós Pri Pensar Y Jela Dios Quisón Bendecir Capítulo 73 Versículo 27 Porque aquí Los que se alejan De ti Que les pasa Perecerán Tú destruirás A todo aquel Que de ti Se aparta Verso 28 Pero en cuanto a mí Al acercarme a Dios Es el bien He puesto en que va el Señor Mi esperanza Para contar Todas Tus Obras Que le pasa a alguien Que se acerca a Dios Dice Encuentra el bien El mensaje es muy sencillo Hermano No necesitamos un teólogo Para que nos explique los textos El acercarse a Dios Dice Es bien Y si me alejo Me va mal Sencillo Sencillo Esto no quiere Diez años De estudio teológico Sencillo Acercate a Dios Te va a ir bien Te alejas de Dios Te va mal Sencillo Bueno Porque no lo dije antes Eso era todo lo que les quería decir Así Así Sencillo Era todo lo que les quería decir Los que están allá Acérquense a Dios Y les va bien Si se aleja Les va mal Así Eso es todo Lo de aquí Igual Acérquense a Dios Les va bien Si aleja Les va mal Aquí Igual Aquí Igual Y yo Igual Si Si porque hasta un pastor Puede caer Un pregador Puede caer Por alejarse de Dios Puede ser que sepa mucho la vida Pero con conocer tanto de la vida Eso no es suficiente Tiene que acercarse A Dios Para que le vaya bien A cuantos quieren que les vaya bien A cuantos quieren que les vaya bien Aleluya Eso es como En un rato Pero yo digo un rato A Dios hermano Que le vaya bien Bueno eso es lo que quiere uno Pero si aquel no mira su camino Le va mal No de verdad Cuanta vez usted le ha dicho Que le vaya bien Y usted siempre le ha ido mal Y aunque le dijeran Que le vaya mal Pero si usted camina bien Nunca le va a pasar nada Aunque le digan Que le vaya mal O sea que la decisión es uno Dice un texto Pablo lo dice Si alguien Quiere estar firme Mire Que no caiga O sea es uno Alguien quiere estar firme Sencillo Mira bien que no te caigas Así de simple Póngase de pie por favor Así que este cala Ojalá Que no se aparten de Dios Siempre Mantengámonos Cerca De Dios Siempre Estemos Conectados Con Dios Nunca Te apartes De Dios Nunca Te alejes De Dios Siempre Mantente Cerca De Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y chabaná Meditar un momento La palabra de Dios Cháíjate esta noche Señor 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 Me habrás hablado A mí Y no esperes Que alguien Te lo venga A responder Tu conciencia Misma Sabe Cómo 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 Delante De Dios ¿Qué estás Haciendo Haciendo Con la salud Que Dios Te está Dando ¿Qué estás Haciendo Con la vida Que Dios Te da Todos los días ¿Qué estás Haciendo Con la bendición Que Dios Te está Regalando Ese buen Negocio Ese buen Trabajo Ese buen Dinero Que tienes ¿Qué estás Haciendo Con él Ponete A pensar Un momento Porque Cristo Puede venir En cualquier Momento Iglesia Prepárate Mi hermano Prepárate ¿Qué estamos Haciendo? Señor Amado Dios Respóndate Tú mismo ¿Qué estás Haciendo Con ese Tiempo Que Dios Te da ¿Qué estás Haciendo Con la vida La salud Hoy Dile Dios Aquí estoy Quiero Acercarme A ti Yo quiero Adorarte Cada día Mejor Quiero Servirte Mejor Quiero Acercarme A ti Señor Jóvenes Jóvenes Que están En Estados Unidos Yo no sé Cómo están Delante De Dios Solo quiero Decirles Acércate Si te estás Alejando De Dios Acércate En oración Acércate A mi Padre Donde Quiera Que estés Si sientes Que te Estás Alejando Sientes Que ya No tienes Deseo De orar De alabarle Oiga Dile Señor Aquí estoy Quiero Acercarme A ti Iglesia Iglesia Como estás Delante De Dios Te estás Acercando Te estás Alejando Te aprendamos Este consejo Si me Acerco Me va Bien Y si Me aparto Me va Mal Entonces Aprovecha Tu tiempo Aprovecha Tu salud Aprovecha La vida Aprovecha La oportunidad Y alaba Adora A tu Señor Señor Ayúdanos Cada día Ayúdanos Que están En Estados Unidos Señor Ayúdanos A que se Acerquen A ti Ayúdanos A que no Se aparten De la fe Dales Ayudas Señor Para que Estén Siempre En Compañía Contigo Dios Señora Y a la Unión Americana Los que Escucharon Este Mensaje Padre Ayúdanos A reflexionar Y a tomar Una nueva Decisión De acercarse A ti Señor Los que Escuchamos Esta palabra Que no Debemos Olvidarnos De ti No No nos Debemos Alejar De ti Para que Nos Vaya Bien Siempre Dios Señor Jesús Ayúdanos Padre Ayúdanos Dios Mío Por favor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Por hablarnos Por despertarnos Por hacernos Reflexionar Porque tú Tú Nos Nos Amas Nos Corriges Nos Instruyes Redargulles Nuestro corazón Con tu Palabra Gracias Padre Gracias Porque nos Amas Muchas Gracias Jesús Muchas Gracias Gracias Bendito Dios Amén Amén Tome su Lugar Que Dios Les Bendiga Gracias Por la Invitación Gracias Que Dios Los Prosperen Mis Hermanos Y no Nos Olvidemos Nunca Nos Olvidemos De Dios Que Dios Gracias Hermanos Del Grupo A lo Del Sonido Que Dios Les Bendiga Gracias El Tiempo Con Nuestra Hermana Que Coordina Este Servicio Amén 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 La Palabra De Dios Es una Bendición Grande Sobre Nuestras Vidas Así Que Cada Quien No Es Palabra De Un Hombre Sino Que Es Palabra De Dios Amén Entonces Quien Saludar A Las Diferentes Iglesias No Se Si Con Presente La Iglesia Cordero De Dios De Esta Comunidad No Se Si Presente Si Presente Si Y Habla Con Fuerte Amén También La Iglesia Presencia De Dios No Se Si Ví Colac Si Petah También La Iglesia Asamblea De Dios Si Petah También También La Iglesia De Chutistancia Muy Bien Porque Aquí Ya Están Fuertes Ofrendas De Palmas Para Las Hermanas Que Hare Y Coloca En La Tarde También Y Coloca Dios Que No Bendecir Hermanos También Los Hermanos Que Vienen Las Trampas Los Hermanos Que Vienen De Chueja Muy Bien Así Que Están Presente Porque Sin Será Que Si Peta Con Si Peta Porque Si Está Chue En La Mañana Si No Estoy Mal Si Can Je Pan I Mache Primero Chic Ya Entonces Sin Que Donde Can Quinto Es Que Presente Dios Que No Bendecir Hermanos Así Que En Gozar La Presencia De Dios Porque En Medio Nuestro Amén No Se Si Quinta Alabanzas Muy Bien Glorificar A Un Dios Todopoderoso Entonces Chanim Que Ya Can Tiempo Che Al Grupo Especialmente El Hermano Isaías Calel El Cam Precios Alabanzas Y Que Ya Can Tiempo Che El Hermano Con Tres Himnos Y Como Yo Entro En La Tarde Son Cuatro Himnos El Tiempo Che Hermano Hemos Escuchado Palabra Del Señor Junk Pá Que Cano Bendecir Y Castlemala Al Predicador En Esta Noche Bendecimos Su Vida Bendecimos Su Ministerio No es Para Aneltecerlos No es Para Levantarlos En Altos Pero Predicadores Como Ellos Casi Son Pocos Hermanos ¿Por qué Dirán Dicha Porque Nosotros Que Coger Metastag Y Co Predicador Que Quiat Creecha Venga Tep Baño Y Aunque Dared Si Buscan Predicar De Quiek Can Utentear Co Mensaje Vale Can Laco Mensaje Y Aunque Con Que Cinco Tiempo Si El Dike Tenki Atalaha Chave Can Te Baño Chilano Y La Palabra Que Dan Ellos Ellos Pues Así Como Pastor El Mercado Meshun Predica Chepash Can Bik Ot Cato O Ot Cato Palabra De Dios Bíblicamente Chup Chave Ot Cato Palabra De Dios Y Hay Que Bendecirlo Y Que El Señor Lo Siga Usando De Gran Manera Apreciables Hermanos Hemos Escuchado Una Linda Predicación Un Lindo Mensaje Espiritualmente Para Que Seguir Adelante Hermano Manuel Voz El Carid Dios Catum Bendecir También Julián Que Nos Acompaña Julián No Martínez Chapérez Así Ves Dios 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 Bendecir En esta Noche Hermano Nos Acompaña Y Vamos A Exaltar El Nombre Del Señor También Hay Un Hermano Que Viene Es De Chichi Pero Está Trabajando En Chimaltenango Mano David Ahí Está Mano David Su Esposa Quere Dios Coham Bendecir En Esta Hora De La Noche Estamos Vivos Porque Estamos Cantando Al Señor Chata Chata Un Can Cantar At Sikam Na Y Can No Cantar At Kas Le ¿Verdad Que Gerard Ahí Sabe Y La Conclusión De Mensaje Quieres Que Te Vaya Bien Pórtate Bien Chata No Yo Quiero Las Cosas Mal Pues No Lo Car Baja Ah No Oh Rey Glorioso Majestuoso Tú Eres Dino Diado Oración Creo que vamos a hacer un cambio creo Vamos Después de escuchar un precioso mensaje Ganado a orar a Dios Ya en esta vez Sukabah Hoy en la mañana Nos habló el Señor En la tarde Nos habló el Señor Hoy en la noche Nos habló el Señor Sukabh Adoremos al Señor Con libertad Sea sentado Sea parado Que Ya O Que Dios En esta noche Gracias por tu palabra Tú eres Tú eres Dino Tú eres Dino Tú eres Dino De adoración Dino 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 Y hoy, cielo fuerte, rey glorioso, majestuoso, tú eres sido de adoración. Y hoy, cielo fuerte, rey glorioso, majestuoso, tú eres sido de adoración. Solo dile gracias por hablarme, si él te habla porque él te ama. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, oh, mi Señor. Rey glorioso, majestuoso, tú eres santo, oh, mi Señor. Rey glorioso, rey glorioso, majestuoso. Tú eres santo, oh, mi Señor. Rey glorioso, rey glorioso, majestuoso. Tú eres santo, oh, mi Señor. Dios. Otro como tú no hay. Si tú nos hablas porque tú nos amas. Si tú nos exhortas que porque tú nos amas. Rey glorioso, majestuoso, majestuoso. Tú eres santo, majestuoso, 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 majestuoso. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Así como un padre terrenal, yo recuerdo muy bien, me corrigieron No me dejaban hacer nada Recuerdo muy bien, cuando yo era pequeño No me dejaban hacer nada, pero no me dejaban hacer nada Pero me dejaban hacer nada Aquí estoy Y que creer Dios, si Dios que tu sabes, creer que te lo prospera Sonata Venrslr Sonata Venrslr Serata Venrslr Is T encapsul Trorachi, 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 trorachi Eso, eso, muévate Espíritu Santo Muévate, muévate, muévate Paseate, 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 paseate Muévate, muévate Muévate, muévate Con esa nota cantamos así en paz, cantemos ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo quién Porque todas las cosas son suyas, mi vida, mi vida también También ¿Quién le daré? 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 No tengo quién Solo mi ser, mi corazón Solo mi ser, mi corazón ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te voy a llorar, no te voy a llorar Su rica, huir, su rica, huir Chaya libertad, chaya libertad, chaya libertad, chaya libertad Sí, David, tu siervo, tu cuerpo Con esos labios y con otro sol De Dios Y lo mismo suyo lo ofrezco Dios ¡Guardé! ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo quién Porque todas las cosas suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerme Si lo aceptas con Cristo amoroso Ocúmpalo pues Ocúmpalo pues ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Mi vida también Solo mi ser, solo mi ser ¿Quién le daré? 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 ¿Quién le daré Es que no voy a olvidarme 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 Un poquito más Un poquito más Aleluya 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 Siéntelo 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 Aleluya 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 Mi corazón Mis pensamientos Más íntimos Conocés tú Qué precioso Es estar así Levantando Mis manos A ti Y quedarme así Adorándote Adorándote Cándalo fuerte Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya Aleluya Con este mismo ambiente Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Levántate 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 Y levanta Banderas de victoria No dejes que el diablo Te tire al suelo No permitas que el diablo Termine sobre su vida Levántate en el nombre de Jesús Levántate Levántate Chachá 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 Agro Chachá Si a Cristo te rodea, Dios se la pide, Él te dará, no importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si a nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír, ahora danza, danza ahora danza de gente de mi hombre, venciéndolas, o estés malignos, venciéndolas y venciéndolas levántate, 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 levántate banderas de victoria saca tu chorizel que castra a Dios, saca tu chorizel que castra a Dios todos, 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 ahí está su voz y digan conmigo un milagro, Dios quería ser en ti 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 ese milagro, Dios quería ser en ti un milagro, Dios quería ser en ti ¡Suscríbete al canal! 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 Amamos tu presencia Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Bendiga la iglesia Bendiga a los jóvenes que patrocinaron esta actividad Bendígalo Bendígalo Ay hermanos Sablajero y chocó abre Dios Verá que ganaron presencia Dios Por calmar hermanos Hemos comido material Hemos comido espiritual Y hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene Dios nos bendiga Que la paz de Dios Queda en cada corazón Gracias a la juventud Los jóvenes que cojan la paz de Estados Unidos Y nos van a invitar Y que no gozar a la presencia del Señor El tiempo queda con usted hermana Para seguir con el programa Amén Amén Dios quisiera bendecir a cada uno de los hermanos Es un gran esfuerzo que se ganara todo el día Que se ganara ejecutar los instrumentos No es nada fácil Pero para Dios todo es posible Amén También También Quienan saludar a los hermanos A los colaboradores A los colaboradores De esta actividad Quienan saludar El hermano Juan Noé Pichol Morales También a Manuel Quino Tol Tomás David Quino Tol Pedro Tzok Kalel Tomás Tzok Kalel Diego Josué Tol Pichol Tomás Elías Tol Pichol Nicolás Tol Pichol En vivo Josué Jonathan Damián Mendoza De Santiago Atitlán Josué Elías Kalel Kalel De Panimache IV Mateo Kalel Pichol De Panimache I Es un hermano que participa En la iglesia católica Pero es una bendición grande Querer yo aportar con los hermanos De esta iglesia También al hermano Manuel Quino Kalel Francisco Quino Kalel Mateo Tol Quino Tomás Elías Apeta Tol Tomás Kalel Quino Pedro Kalel Quino Elías Kalel Quino Amén Porque quieren brindar fuertes Fuertes aplausos para los hermanos Que quieren ese gran esfuerzo De que Chiquirre de que Cotnau cosas Su cacriado Eche Dios Sino que Cacriado Una acción de gracia Para todos nos vengar El alma Porque Dios Ha hecho grandes cosas En sus vidas No solo a ellos También a nosotros Sé que a cada uno De nosotros Dios nos ha bendecido De una manera Tan grande Amén Entonces Entonces Chanim Queña Canactien Poche A la hermana Solista Roselia Tiniguar Queña Canactien Poche A la hermana Que van a recibir Con fuertes Ofrendas de palmas 107.1 FM En vivo Generación Radio Una transmisión más Transformando vidas A mi hermano pastor Dios con bendecir Desde ya La invitación Gloria al Señor También a su cuerpo De oficialidad Dios con bendecir Que casle mal A nuestro hermano Predicador de la palabra Manuel Bosel Que te voy a bendecir Siervo También a los hermanos Del grupo Dios Que se va a bendecir Que se va a bendecir Gloria a Dios Es cansado Pero todo esto Es honra y gloria A nuestro Señor Jesucristo Amén También a los hermanos Del sonido Que el Señor Lo bendiga A los hermanos De Generación Radio Que el Señor Lo bendiga Yo sé que Estar ahí parado Todo el día Y parte de la noche Es cansado Pero estamos Lanzando Palabra de Dios Hermanos Amén Así que Dios Bendecir A los hermanos Que están en los Estados Unidos Que el Señor Los bendiga Que la paz Y la bendición De Dios Sobre sus vidas Amén Yo sé que Dios Yo sé que Dios Es bueno Yo sé que Dios es bueno Para que creer Que Dios es bueno 107.1 107.1 Delante de Dios Y si no Pues maldición Que la gloria al Señor Que cantar Y bendecir El nombre de Dios La gloria a Dios A un poderoso Dios Servimos Ángeles le cantan Y nosotros También le cantamos La que se cuente Queda fuerte Es aplausos A Dios Y lo cantamos Gloria a Jesús Que nosotros Te amamos Señor Te amamos Señor Un poderoso dios Servimos Ángeles hay gran ciudad Cielo y tierra no serán Un poderoso dios Servimos Un poderoso dios Yo sigo Un poderoso dios Un poderoso dios Un poderoso dios Ángeles hay gran ciudad Cielo y tierra no serán Un poderoso dios 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 Y donde a mí le adóñale El cielo y la tierra pasará Pero más tu palabra no pasará Y sal tu palabra Ya te acatará, no te acarás, no te acarás Ya te acarás, no te acarás, no te acarás Yo es el Espíritu Santo Junto de los oídos, servimos Ángeles, amor, mirar Si en mi tierra no hay nada Un poderoso Dios Servimos A un poderoso Dios Yo sirvo Ángeles, el encanto Si en mi tierra no hay nada A un poderoso Dios A un poderoso Dios Se en mi tierra no hay nada Si en mi tierra no hay nada Si en mi tierra no hay nada Amén. 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 pero ya no se puede hermanos en esta noche con todo el corazón hermanos que espera el pecador mi señor que vengan de tus pies con amor un día el señor nos dará un galardón hermanos a encantar y bendecir el nombre de Dios nos te cantamos señor aleluya tu nombre gracias por tu gran amor que espera el pecador mi señor que vengan de tus pies con amor oiga amigo quiere darte hoy descubrir un amor quiere darte la entrada en su mansión galardón 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 oiga que buen gloria donde está mi señor mi rey galardón galardón tengo en gloria donde está mi señor mi fe en esta tierra hay muchas aflicciones pero cada día pero cada día preparamos nuestras almas que un día llegaremos con nuestro amado con nuestro señor galardón aleluya oiga sincero a mi señor con lealtad me espera un galardón más allá galardón si en la tumba estoy y si yo fui fiel el señor de ahí me levantará mi señor mi alardón galardón saldalo mi hermano saldalo mi hermano tengo en gloria donde está mi señor mi rey galardón tengo en gloria donde está mi señor mi rey amén si somos fieles un día él nos dará una corona celestial hermanos amén si se cambie fiel chuvuz de Dios re que Dios cojo un coronar cuando copieta por su iglesia canna preparar canna preparar la gloria a Dios cualquier momento para que cantar y adorar el nombre del señor con ese canto oh señor y tú me has dado un nuevo corazón así lo cantamos hermanos con todo nuestro corazón amén canna cantar el nombre de Dios oh señor tú me has dado un nuevo corazón me diste una nueva vida también hola llenaste 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 mi vida de gozo y de paz pero ahora yo me canto y al lado con mi corazón todo cantando conmigo diciendo como podré pagarme como podré pagarme como podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado jamás había encontrado nuestra vida no era así cuando el señor tuvo misericordia sobre cada uno y hoy le cantamos la biblia la biblia la biblia nos dice que tú eres rey y yo y mi corazón te siente también no es así muriste en aquella cruz por mí y me distes nueva vida y me distes llenaste un vacío en mi ser todo cómo podré pagarme todo no es así como podré pagarme todo si tú me has dado la vida que yo jamás Me ha encontrado ¿Cómo podré Pagarte Señor? Podré Pagarte Si tú me has dado La vida en tuyo Jamás Me ha encontrado Canto Amén Quisque una que a fuertes aplausos Al dueño de nuestra vida Que es Cristo Jesús Muchas bendiciones van a seguir adelante En la obra de Dios Hasta pronto si así Dios nos permite Amén Amén Preciosas alabanzas Que se van a entonar a la hermana Bendiciones en tu vida hermana Tienes que ya ganar tiempo Che la hermana solista Marta Cúmez Tienes que ya ganar tiempo Che la hermana Preciosas alabanzas Para el Señor Gloria al Señor Estamos contentos todavía hermanos Amén Contentos Amén Amén Entonces A lo mejor Señor Dios En esta noche De nuevamente Retiramos Saludo al pastor local De esta amada congregación Que el Señor Que el Señor lo bendiga En esta preciosa hora De la noche A todos los líderes De la iglesia Muchas bendiciones Así también A nuestro hermano Manuel Bosel Que la hermana Que la hermana Que la hermana amén deseamos muchas bendiciones a la agrupación escogidos por el Espíritu Santo a nuestro hermano Isaías que Dios bendecir y desea también agradecer a la agrupación por acompañarnos, muchas gracias y shukhach en esta noche que tal si saludamos a los jóvenes con un fuerte aplauso entonces los jóvenes que pueden saludar que pueden decir que hagas de mal que pueden seguir es la chica de Dios esto no es el comienzo ni será su fin sino que esperemos en Dios que Dios va a hacer grandes cosas herido corazón el tema de este canto yo sé que lo sabe lo ha escuchado sigue adelante el tema de este canto así de que ya solo nos faltan dos cantos shunkos en ukat cha shakyev kanto chakochlan amén démosle gloria al Señor y cantamos en este año ahora sí ahora sí te copen nada acabo si ya no me voy a decir Señor oh te amamos Señor que va a decir el corazón que va a ser herido el corazón piensas que ya no hay solución sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar y estás cansado y estás cansado quiero hablarte de nada quiero hablarte de escucharme no pienses que todo acabó hay esperanza para ti para tu herido corazón es Jesucristo que en el corte sigue adelante hay alguien que contigo está y no tiene tela no, 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 no que nuevas fuerzas te dará una vez más sigue adelante hay alguien que contigo está y no tiene tela no, 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 no que nuevas fuerzas te dará sigue adelante y no te detengas el que va con nosotros se llama Cristo Jesús Él es único Él es dueño de nuestra vida Lleva a ser herido el corazón piensas que ya no hay solución sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar estás cansado estás cansado quiero hablarte oiga quiero hablarte escúchame no pienses que todo acabó no, 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 no hay esperanza para ti para tu herido corazón es que Jesucristo ahora viene el coro sigue adelante hay alguien que contigo está y no te detengas y no te detengas y no te detengas no, 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 no que nuevas fuerzas te darás aleluya adelante con Cristo Jesús amén sigue adelante y no te detengas en la vida siempre pasamos por momentos difíciles siempre el es fiel con nosotros y seguirá siendo fiel cantamos un precioso canto los grupos me imagino que es bien cansado la red pero cuando termina mi carrera en este mundo y mi cuerpo dejó donde existí estoy segura que mi alma se levantará a la presencia de Jesús mi Salvador en corrido lo vamos a cantar mis hermanos si ya lo mejor ser Dios en esta noche gloria cuando termina mi carrera de este mundo oiga lo que dice y mi cuerpo dejó donde existí estoy segura diga conmigo estoy segura que mi alma es levantada oígalo a la presencia de Jesús mi Salvador es la esperanza dicen es la esperanza de poco cristiano que irá a vivir que irá a vivir duende lo del dolor y la presencia de Jesús eso es mi morada nunca jamás nunca jamás vuelve a morir vuelve a morir no sé aquí mi llaname alguien puede dar gloria a Dios aleluya oiga lo que dice no habrá más no habrá más ni más penas para mí oígalo porque con Cristo mi Jesús voy a vivir se cumplirán diga conmigo se cumplirán la gran promesa quien me hizo de que un día moraría y allá conmigo el coro viene es la esperanza de todo cristiano que ha vivido en un medio yo de tu dolor en la presencia de Jesús Jesús me morará nunca jamás nunca jamás vuelve a morir que tal si cantamos la última vez es la esperanza es la esperanza todo cristiano que ha vivido en medio del dolor y la presencia y la presencia de Jesús es mi morada nunca jamás nunca jamás vuelve a morir seamos fieles con Cristo Jesús aleluya amén seamos fieles a Cristo Jesús y huir su crepe con actividad y que que los hermanos sino que seamos fieles a Cristo repastor quizá no visitar o no pero seamos fieles con Cristo Jesús mis hermanos y quiero levantar a ti mis manos milagroso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia a descender tu poder a los que estamos aquí yo sé que lo sabe el coro creo en ti Jesús por lo que harás en mí en mí en mí recibe toda recibe precioso hijo de Dios amén con este canto nos despidimos así que chaná unir a huip él es bueno con nosotros él le merece toda honra toda gloria y quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia a descender tu poder a los que estamos aquí yo creo en ti Jesús por lo que harás en mí creo en ti Jesús por lo que harás en mí en mí en mí oígalo recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios solo dile el Señor recibe toda la gloria Señor en la palabra nos dice con que pagaré yo aquí o más por todos sus beneficios quiero quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia a descender tu poder a los que estamos aquí yo creo en ti que por lo que harás en mí y creo en ti que por lo que harás en mí en mí en mí oígalo recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios aleluya Señor que es ser Dios que él recibe toda honra y toda gloria mis hermanos él es fiel con nosotros y seguirá siendo fiel con nosotros así de que caíta mis hermanos amén desde ya agradecemos la invitación pastor muchas gracias por la autorización muchas gracias a los que no me conocen mi nombre es Marta Cúmez vengo de la iglesia central Jesús el buen camino de Shecojá no decimos adiós si el Señor así nos permite en una próxima gracias y tiempo continúa con nuestra hermana aleluya amén ¿quién cantar hermanos? muy bien hasta la una de la mañana ya muy bien ya el último alabanza que yo encantara a la hermana entonces ya suena llegar la hora de que descansar yo sé que can cantar pero es que ya en la cocina y así que los jóvenes que todo el día y todo el día y los integrantes de la música yo sé que ya pero todo lo que acá no lo hacemos para Dios no lo hacemos por una persona lo hacemos para Dios y Dios nos va a recompensar algún día amén entonces Dios bendecir hermanos a cada uno acompañar en esta noche desde la mañana Dios bendecir a cada uno las iglesias invitados también algunos copresente quizás algunos amigos amigas Dios bendecir así que Dios que entonces el hermano pastor las palabras de agradecimiento y también con despedir muy bien amados hermanos hermanos pues yo creo que todas las cosas tienen un inicio y tienen un fin entonces Dios permitir de verdad pero cojo cosas para hacer entonces cansado quizás cansado pero feliz no se ves feliz cansado pero contento Dios 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 que que hay hay que hay que hay más palabras que decir pero Entonces también Y a los jóvenes De los Estados Unidos Pues antes de orar Así rápidamente Viernes A las seis de la tarde Culto de los jóvenes Domingo a las dos de la tarde Un culto De aniversario El grupo Número tres Pero mejor el tercer grupo Más bien dicho Culto de aniversario El tercer grupo de nuestra iglesia Vencedores por Cristo A las dos de la tarde Y también que van a celebrar Santa Cena Y por último Recaudación de nuestro Pago mensual ¿No se necesita? Viernes a las seis Domingo a las dos de la tarde Culto de queche Vencedores por Cristo Santa Cena Y recaudación de fondo Dentro de ocho días Un culto a las dos de la tarde Por la familia Cada uno O pensar O mente O no A Tomás Esteban Cantó Antes de la pandemia Ya estaba Para dar una acción De gracia Miércoles a las dos de la tarde Dentro de ocho días Dentro de ocho días Las dos de la tarde El culto Predicador invitado Y el tercer grupo Pues haré que canto ¿No se necesita? Entonces ¿Qué es que hay? 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 ¿Qué es que hay predicadores? Cuando Hay mucha fiesta ¿Qué es que hay? No Para la fecha Diecisiete de febrero Acción de gracia En general En la mañana Acción de gracia De las primicias En la tarde Cuarenta años De la fundación De la iglesia Nueva Jerusalén Quiero un aplauso Por cuarenta años Por la noche Acción de gracia Por todos los jóvenes Que el nocbi oral En la Nueva Jerusalén Entonces Arriba Recanuncio Y bueno En la Nueva Jerusalén Mi hijo Que soy un pastor No 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 Pero sí En otras fiestas Cada uno Se va Que se va Con su recuerdo Pero mientras tanto ¿Qué no? Vamos a orar Si Dios así lo quiere Pues en otra oportunidad Hermanos grupos Predicadores Y solistas Que acá no habrá Un momento Para despedir Nama Laj Dios Malti Chave Ciento Siete Ponto Uno Generación Radio Malti Compartan Chaget 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 P정 Chaget Chaget Malti Chaget un saludo y para la fecha 17 de febrero 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 Gracias.